Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a JaxTP, hoy estamos aquí en el universo de Sonic.exe otra vez Porque tenemos que desbloquear a esos personajes.exe secretos La única forma de poder desbloquear más personajes es consiguiendo logros A ver si podemos conseguir algunos logros adicionales que están ocultos por todo el mapa Pero no me gusta ser Jax, hay que probarnos a otro personaje Es que chicos, hay una variedad increíble de personajes Cerdo Bueno vamos a probar al cerdo, ok Es un Sonic común y corriente, golpea, también tiene su ataque y nada más Bueno yo pensé que iba a haber otro Sonic.exe malévolo pero no Los gratis no son tan aterradores, al menos los últimos que estamos probando no son tan aterradores Este hasta parece buena gente y todo A ver vamos a entrar al Mega Coffee Aquí habrá algo interesante, hay cuadros, hay un cuadro de ese Sonic que parece Bluey Hay un cuadro de Sonic.exe, hay un cuadro de un chico con el cabello de Sonic Hay otro cuadro de Sonic de Friday Night Funk Más Sonic, Sonic comiendo una hamburguesa Bueno aquí tenemos una colección de Sonics Vean eso, mi favorito Hasta el momento ese es mi favorito Sonic montado en un cerdo Sonic es eso Sonic siendo un bocadillo Sonic 3D Y banana Sonic, como tiene que ser Hay varios personajes, a ver Necesito logros, por aquí tiene que haber logros Aquí está Sanic Sanic, ¿tú me das logro? No ¡Ah sí me dio un logro! Próxima versión de bot se llama Pero ¿dónde están los demás Sonics? Necesito ver más versiones de Sonics Necesito los logros, a ver si me dan algún logrito por aquí Que hay algo chicos Vean esto Que hay una pequeña carita ¿Qué es eso? ¿Puedo verlo mejor? Ahí está, ahí está Vean esa pequeña carita ¿Me dará un logro esta carita? No, nada No me dan logros chicos Aquí tiene que haber algo Serial de Zunky Esto es algo No, sí, sí es algo Caja de cereales Y aquí tenemos otro Serial de Bandu Zunky Traje de Bandu Tenemos más personajes Eso chicos, estamos consiguiendo más personajes Aquí podemos entrar Sí, podemos entrar a esta zona No me inspira mucha confianza No sé por qué Pero bueno, me votaron Me votaron a la calle Y aquí tenemos una televisión ¿Me mandan al mundo de Sonic.exe o algo? No Solamente es un televisor rojo Y ya, sí me mandaron a otra zona Lo sabía ¿Qué es esto? Es un juego de Sonic.exe en 2D al parecer Bueno Me mandaron a otro universo de Sonic.exe chicos A ver, vamos a probarnos Vamos a exterior ¿Qué es exterior? Este está buenísimo Golpe y solamente hace eso Pero chicos Este también está bueno Es como un Sonic sin cabeza No Yo quiero a ese Yo quiero a ese Yo quiero a ese Hay varios Sonics interesantes Este es como un Sonic sin cabeza Algo así A ver, vamos a subir por aquí Dime que hay algo Necesito más personajes Por favor No me basta con este Sonic sin cabeza Que también está épico Pero necesito más Para más placer En el agua ya nos dimos cuenta Que no hay absolutamente nada Aunque allá veo algo No sé qué es Pero bueno No, no voy a volver a entrar al agua Aquí tenemos Un coso de color rojo ¿Me da algo? Sí me dieron algo Muñeca Origen Tales Acabo de conseguir a otro personaje de Tales Pero yo lo que necesito Es a los Sonics Mutantes.exe Esos Sonics raros Que estaban muy épicos Solamente hay UF en la pantalla Algo por aquí Hola computadoras No De hecho Me da un poco de cositas Acercarme mucho a las computadoras Porque puede ser que me envíen A la dimensión de Sonic.exe Y no quiero eso No quiero ir a la dimensión de Sonic.exe Realista Por lo menos por el momento Pues no No hay nada chicos Me estoy paseando por toda esta oficina Pero no hay nada Arriba Tiene que haber algo por aquí arriba Hola ¿Hay algo? No Creo que no hay nada por aquí En esta zona habrá algo Hay como Router Este cosito de wifi está aquí Pero no No me da nada tampoco Aún podemos subir Que es lo bueno A ver Subimos A ver que podemos encontrar aquí arriba Hola Hay algo interesante Sí Acabo de ver esto ¿Esto qué es? No sé qué es Pero parece El cabello de Sonic Y me dieron Santiago Santiago Bueno me dieron el premio De Santiago No sé qué significará eso Pero bueno Esta zona de color negro Tiene que haber algo también ¿No? Abrimos ¿Ya? ¿Hay algo por aquí? No hay nada ¿En serio? Supone que tiene que haber algo ¿Por algo está esto aquí? Qué raro Que no haya nada Yo pensé que sí Va a haber algo por aquí Pero no De hecho Hay varios Sonics Vean la cantidad de Sonics Que hay por el mapa Hay muchísimos Chicos En esta zona No había absolutamente nada A ver A ver A ver Creo que ya podemos Convertirnos en ciertos personajes Hemos conseguido A Santiago ¿Este es Santiago? ¿Qué es esto? Chico sanitario Es un Sonic A ver A ver Voy a probarlo ¿Qué es esto? Bueno Es un Sonic Común y corriente Solamente que está Desteñido este Sonic Yo pensé que iba a ser Otra cosa más interesante Aburrido Ok chicos Hay más Hambriento ¿Conseguí esto? No No conseguí esa insignia De hambriento Tengo que buscarlo ¿Tenemos error fatal? Tampoco Pero vean Esa imagen Necesito a ese Ese personaje Tengo a caja de cereales A este si lo tengo Sanky.mpeg Bueno Tenemos aquí a A Sanky Me tengo que conformar Con Sanky Lamentablemente Chicos No Y saca su Su plato de cereales Vean esto Tiene su plato de cereales Y tiene un baile Tiene un baile épico Sanky Bueno Sanky Bueno Te voy a llevar conmigo Solamente porque soy buena gente Y también porque quiero Buscar más personajes ¿Qué es eso? Allá al fondo Hay personas No Pero ¿Cómo llegaron hasta allá? Necesito Desbloquear Más cosas Pero no sé Dónde más buscar Creo que ya busqué Por todos lados Las insignias Nunca había visto Una pequeña isla Con árboles azules Y todo Tenemos aquí esto Dime que es algo interesante Dime que es algo interesante No No es nada interesante Chicos Aquí hay algo Aquí hay algo Una caja ¿Qué? Lo agarró Es esta caja Sirve para algo Sí El retorno de la cabeza Amazuk No me digan que ese es un Sonic También No creo que sea otro Sonic No creo que sea un Sonic Amazuk Que bueno Ya sabemos que Amazuk Significa Amazon Es más que obvio Hay algo Aquí hay otra cosa Aquí tenemos un martillo Este martillo Este martillo es de Maníaco Creo que estamos consiguiendo A todos los personajes Tenemos ya la insignia De maníaco Nosotros No sé por qué Pero seguimos probando A Sanky Está mono Y hace un baile épico O sea Está muy mono Sanky Aunque tiene los ojos rojos ¿No? Es Sanky.exe Tal vez Aquí hay algo Bueno Voy a hacer parkour A ver si consigo algo Supuestamente Aquí tiene que haber algo Por algo me están Haciendo Que entre hasta el fondo Y no me digan que no hay nada Si hay algo Acabo de ver algo por aquí Voy a caminar Porque posiblemente me caiga Vamos a ver Y lo agarro Totalmente cristalizador Conseguí una insignia Llamada totalmente cristalizador Pero aún me falta más Aquí hay otro chicos Aquí hay otro ¿Qué es esto? A ver si me dan algo interesante Con esto Caigas Jax Cuidado que te caigas Ok Lo tengo El horizonte mutado He conseguido varios personajes A ver si me puedo probar a todos Ok Ya conseguí a otro más Y creo que con eso basta Sí Ya no hay más personajes Por descubrir Por lo menos por aquí Ya no hay Casi me caigo Ahora es cuando me pongo a pensar De que tal vez Hay un personaje No Me caí en estas púas A ver chicos Me voy a probar A deshacer Un Sonic Medio esquelético ¿No? A ver Está épico Está épiquísimo este Sonic Chicos Está épico este Sonic Muy buen Sonic A ver voy a correr Voy a correr Voy a correr Porque aún necesito explorar Más zonas Necesito conseguir Más Sonics No me basta con los que ya he conseguido Chicos Me faltan más Y creo que Es buen momento Para buscar En el agua Seguramente Tal vez en el agua Haya más Sonics Allá arriba veo algo Allá arriba veo algo Vamos a intentar subir Allá arriba A ver si lo conseguimos Por aquí saltamos Vamos Vamos por aquí salto Ok Saltamos No cuidado Vamos que podemos Llegar ahí arriba ¿Puedo? No puedo chicos Está complicado Llegar ahí arriba ¿No? Tiene que haber alguna forma Tiene que haber alguna forma De llegar Por aquí Por aquí Creo que ya encontré Una forma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que me quedé encerrado aquí No, no, no Déjenme salir Me acabo de encerrar Me acaban de meter A otra zona Bueno chicos Ya que estamos Vamos a probar Supersónico De Fleetway ¿Este qué es? A ver Es el supersónico Con los ojos así Golpe Este se ve poderoso Tiene varios ataques Ojo Láser Y potenciar ¿Qué significa potenciar? Uy Si lo potenciamos Le sale el aura ¿Qué es esto? Ese es un doctor huevo Pero vean Este doctor huevo Es otro doctor huevo De hecho Veanlo bien Ay no Ese Sonic maligno Nos está atacando Chicos Literalmente Necesito A ese Sonic maligno De ahí atrás Lo necesito En mi vida Pero no sé Dónde está Exactamente Hemos logrado Subir esta montaña No recuerdo Aquí hay algo No hay nada Las únicas zonas Que me falta Buscar insignias Es en el agua Y arriba De la cafetería Esto no es nada Lamentable Ah esto ya lo conseguí ¿Cómo se puede ser tan tonto? Pero aún veo Varias cosas Que no puedo conseguir Chicos Necesito encontrar Más objetos Y esta zona Está como que Sin nada Está vacía Eso es lo que me sorprende Que no haya nada Por aquí Ni un portalito Nada Está completamente vacía Y si cerramos A ver si lo cierro Ciérrate ¿Pasa algo? No No pasa Absolutamente nada Aquí adentro Vámonos En la cafetería Está la clave Chicos Seguramente aquí haya Algún personaje secreto O algo Vamos Vamos Que se puede No quiero volver a entrar Al universo de Sonic.exe Por favor Necesito subir No Yo sigo todavía Con Super Sónico Me quedo con este personaje Vamos Que se puede conseguir Ese personaje Que está arriba De la cafetería Lo necesito Ahí está chicos Ahí está Logré subir por fin Después de muchísimo tiempo A ver si podemos llegar Aquí arriba Ok Dime que esto es interesante Dime que es algo interesante ¿Qué es eso? No puedo leer Premio X ¿Qué significa premio X? ¿Será que premio X Es eso de ahí? Ojalá y sí Esa cosa sí Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no No, no, no Déjame en paz Déjame en paz Esa cosa sí es un poco Peligrosa Muy peligrosa Conseguí a premio X ¿Cuál es? Este es chicos Señor X Pero me faltan más todavía Aún son varios Que me falta desbloquear Necesito desbloquearlos A todos Pero vamos a probar este Señor X ¿Qué es esto chicos? Uy Un Sonic.exe X malvado Tiene lanzamiento De anillo de sangre Vean todo lo que Tiene este Sonic Golpecito Garra de Garra de mano ¿Qué hace? Vean lo que hace Con la boca Pues este sí Se ve interesante Chicos Hay más personajes Que todavía No sé cómo Se desbloquean Hay muchísimos Que son un poco Complicados De conseguir Pero bueno Eso lo vamos a descubrir Poco a poco Ya saben Recuerden dejar mucho Apoyo a este video Yo soy Jake Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau